Con amplio y variado repertorio, con más de una hora de música y diversión, la marimba Maderas que Cantan y la Orquesta Danzonera Caray participaron en el programa Viva en las Orquestas de la Unidad de Cultura del Municipio de Campeche, en el Centro Cívico Héctor Pérez Martínez, mejor conocido como Concha Acústica. El característico sonido de la marimba abrió la tarde-noche el espectáculo con temas como las chapanecas, perfume de gardenias y campechanita, que decenas de familias reunidas aplaudieron. La orquesta danzonera Caray participó en la segunda media hora del espectáculo ejecutando temas bailables como Mujeres Divinas, Ella, Teléfono a Larga Distancia y el clásico Danzón Chambotón. Este programa tiene como fin, además de promover y acercar la cultura y sus diferentes manifestaciones, en esta ocasión a través de la música, ofrecer un espacio de entretenimiento y convivencia familiar, un objetivo alcanzado con la participación de más de un centenar de personas. Mujeres Divinas Con edición de Cristian Herrera, imágenes de José Antonio Puc, información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.